1, 2, 3 Nosotros veíamos el camino Cuchabamba ahora Esas nubes que están ahí, supuestamente están en el lado del Amazonas Y son bloqueadas por esas montañas, por eso en este lado está seco Estamos en un taco gigante, porque hoy es sábado día de feria Y no sé por qué Gourmat nos puso en el medio de feria, así que no avanzamos Pero bueno, es que venden muchas cosas, todo tipo de cosas Y como nos acercamos de la Amazonas, hay muchas frutas más trópicas Y aquí acabamos de comprar gran de azúcar, que yo nunca comí Así que... No sé si se come o si se mastica Mmm, rico Música Para fundirnos en la masa, como todos tienen la bandera en su auto Acabamos de comprar una, así lo voy a poner en el panchito y así nos van a aceptar mejor Haremos parte de los bolivianos Música Baigón para matar pulgas, para matar arañas En Baigón, señora, para matar todo tipo de insectos Yo como me llevo acá Me llevo intentando cruzar la ciudad Como 200 metros Ahora nos encontramos en la ciudad de Cochabamba Casi alcanza el millón de habitantes Y hoy es un día muy especial, es el 6 de agosto A esta fecha, en 1825, Bolivia fue declarado como país independiente Por eso los bolivianos lo celebran Y van a ver muchas banderas por muchos lugares Música La ciudad de Cochabamba está en el corazón de Bolivia Ahí existe una mezcla entre dos regiones de Bolivia Haciendo parte del altiplano, pero también con una cercanía a la salva amazónica La cuarta ciudad más pobrada del país, ofrece una gran variedad de tradiciones, cultura, gastronomía y paisajes Por su clima muy agradable y sus tierras fértiles, Cochabamba es reconocida como la ciudad de la eterna primavera Música Música Jugu de caña de azúcar Música Está muy dulce y tiene un toco de lima También compramos, creo que esta era una papa Yucca Este yuca con queso A ver Un queso y un café Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sin ningún esfuerzo, esto solo por 6 bolivianos y medio. Arriba, te encontrarás con la monumental estatua del Cristo de la Concordia. La construcción de la estatua tardó unos 7 años y fue concluida en 1994. Con sus más de 40 metros de altura, es la imagen del Cristo más grande de América y la segunda del mundo, solo superada por la estatua del Cristo Rey en Polonia. Además de esta imponente estatua, puedes disfrutar de un mirador que te da la posibilidad de ver a 360 grados toda la ciudad de Cochabamba y destacar la belleza del valle. ¡Suscríbete al canal! Mamá, para que veas que tomo fruta. Aquí tengo un jugo de fruta con fruta de la temporada. Tenemos sandía, frutilla, fresa, plátano y un poco de jengibre. Muchas vitaminas. De verdad, con Sebastián vamos disfrutando de cada ciudad, cada lugar que vamos descubriendo en Bolivia. Cada lugar es muy distinto, es muy variado y la verdad que estamos disfrutando mucho la ciudad de Cochabamba. Ahora estábamos haciendo un poco la ruta con Sebastián y nos queda aún mucho por conocer en Bolivia. Espero tener suficiente tiempo para conocer todo. Ahora tenemos la opción de o seguir hacia la selva y dirigirnos hacia la ciudad de Santa Cruz o volver hacia el altiplano, que también nos faltan muchos lugares para conocer. Y sobre todo, La Paz, que yo quiero conocer, que no es capital de Bolivia. Recibí muchos comentarios en el video de Sucre porque dije que Sucre era la segunda capital boliviana. Lo siento, no lo es. Sucre es la capital. La Paz es únicamente la sede del gobierno. Pero igual tengo muchas ganas de ir a conocer La Paz, aunque yo me muero de ganas de conocer la selva. Ahora vamos a regresar en el altiplano y dirigirnos hacia La Paz, que también me muero de ganas de conocer La Paz. Y después ahí, con el tiempo, vamos a ir en la Amazona, vamos a conocer la selva y vamos a conocer esa otra parte de Bolivia que se ve también muy distinta. Ahora nos queda un lugar para visitar en Cochabamba, así que ahora nos vamos a dirigir hacia el Palacio Portales. Este palacio, diseñado por el arquitecto francés Eugène Briot, es un ejemplo de estilo eléctrico. Además de su belleza arquitectónica, su jardín alberga una gran variedad de plantas y árboles, creando un lugar de paz y armonía. Espero que hayas disfrutado de ese paseo por la ciudad de Cochabamba. Puedes dejar en los comentarios lo que pensaste del video y, por qué no, dejar un me gusta, me ayudaría mucho a promover el canal. En el próximo video, vamos a compartir una experiencia no tan bonita. De hecho, fue el mayor susto que tuve desde que empecé ese viaje en furgoneta. Unos 10 hombres nos rodearon porque aparcamos en un lugar equivocado. No todo es de color rosa viajando en una van, y lo vas a descubrir el sábado próximo. Así que nos vemos ahí. ¡Hasta luego!